Hola, pues nada, hemos venido aquí pues a pediros 50 euros que nos prestéis para... No, no, que va, que va. Hemos venido para esto, solamente para convocaros a esto que pone aquí. ¿Eh? Como bien se puede ver, es una invitación formal, por escrito, donde, pues bueno, pues consultamos a que ya comentamos en un vídeo en directo reciente, que propusisteis hacer algo sobre novela negra, un directo, un coloquio, lo que fuera. Y bueno, pues hemos pensado que mejor que salir hablando yo solo, que a mañana está bien, y los comentarios abajo, a mí me apetece ver también las caras de con quien estoy hablando. Y entonces hemos pensado, pues, hacer una reunión por Zoom, con un número limitado de personas que intervengamos, y que después se sube. Por lo tanto, de acuerdo con este pizarrín que acabo de mostrar, la grabación de Zoom, se realizará el viernes 5 de febrero, a las 10 y media de la noche, para lo cual, aquellos que quieran intervenir, deben enviar un correo a retrologando arroba gmail.com, diciendo, quiero participar, y su correo, para que se le tramite la invitación de Zoom, para poder incorporarse en su momento y tal y tal. Ya digo, el tema será, género negro, novela negra, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etcétera, etcétera. Y tendremos una conversación durante 40 minutos, que es lo que permite este operador. Que de pronto, a esa hora, pues no podéis ir el viernes, día 5, a las 10 y media de la noche, no te va bien, no puedes, lo que sea. Pues puede. Pero te apetece sugerir un tema, o consultar algo, o plantear alguna pregunta. Pues a ese mismo correo, retrologando gmail.com, te grabas un vídeo, en horizontal, por favor, con el móvil, en horizontal, dice, mira, hola, yo quería plantear, por ejemplo, qué diferencia fundamental hay entre Dashiell Hammett y Raymond Chandler, por decir una. O por qué Agatha Christie no se considera novela negra, y Ernest Stanley Gardner sí. Pues te hace un vídeo, diciéndolo, hola, soy periquito, soy fulano de tal, pero me puedes llamar por teléfono, por ejemplo, ¿no? Quería plantear esto. Y dejáis el vídeo, lo mandáis a retrologando gmail.com y lo incorporamos para poderlo abordar en la conversación. Esta conversación, ya digo, el viernes, día 5 de febrero, a las 10 y media, a través Zoom, imprescindible recibir el correo para poderos tramitar la invitación, para poder interactuar entre nosotros, que así será más distraído y será mejor, que así aportamos todo. Y nada, estaremos allí por el rato. Y al día siguiente, el sábado, día 6, nos unimos al canal el vídeo resultante de toda esta conversación. Pues nada, espero que te animes, que participes, que contribuyas con nosotros, que interactuemos, que colaboremos, que compartamos ese espacio y ese tiempo hablando de una cosa tan maravillosa como es el género negro. Pues nada, te esperamos allí, máximo 10. Lo recuerdo porque, hombre, no creo que tampoco haya colas de personas que quieran participar, pero a lo mejor sí hay alguna más de 10. Entonces, pues, y a lo mejor me incluyo a mí y se tiene también que incluir a Enrique, en cuyo caso será Cocho, los que pueden intervenir. De manera que, pues, eso, al correo electrónico retrologando gmail.com Soy tal y quiero participar y este es mi correo. O mandáis el vídeo con la pregunta, con la consulta de rigor. Nos vemos allí, entre tanto, por la semana con los vídeos regulares, pero el día 5 nos vemos allí a las 10 y media. Un saludo.